Mantente al tanto de las últimas noticias de la ciudad de Dallas inscribiéndote para recibir alertas directamente en tu celular. Envía Dallas News ENG al 468-311 para recibir las noticias en inglés, o envía Dallas Noticias al 468-311 para recibir las noticias en español. La Oficina de Equidad e Inclusión realizó un foro en el campus de Texas A&M Commerce en Dallas, en apoyo al recientemente adoptado Plan de Equidad Racial. Asistieron residentes, empresas y organizaciones de la comunidad y aprendieron sobre la historia de la equidad, el estado actual de la equidad y los próximos pasos. Recuerda que puedes ver las transmisiones en vivo de todas las reuniones del Consejo de la Ciudad en dallascitynews.net. Solo tienes que hacer clic en Watch Live en la parte superior de la página. Gracias por ver esta edición de Informe One Dallas. Suscríbete al canal de YouTube de la Ciudad de Dallas y síguenos en las redes sociales. Que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.